¿Estás cansado de que en cada partida no te dé tiempo de defenderte bien porque los demás escriben como si fueran un maldito robot? No te preocupes, porque estás a punto de aprender a usar la mejor aplicación para jugar Among Us y ser el rey del juego. Yo soy SuperTacoTV y sean bienvenidos. Estás a nada de convertirte en un pro usando Discord, así que presta mucha atención a estos sencillos pasos. Paso número 1. Descargarse la aplicación y crear una cuenta. Para descargarnos la aplicación es tan fácil como ir a la Play Store, buscar Discord y darle en descargar. Una vez instalado nos creamos una cuenta. Para crear una cuenta solo le das en el botón de registrarte, pones un nombre de usuario, o sea como quieres que te llamen, tu correo electrónico y creas una contraseña. Paso número 2. Enchulamiento de perfil y cómo funciona. Nos botará este menú que es para explorar otros servidores. De momento no queremos eso, así que nos salimos. Nos dirigimos hacia esta imagen y buscamos el lenguaje. Aquí lo podemos cambiar a español. Una vez aquí nos vamos a mi cuenta. En tu perfil podrás poner tu foto y... ya. En esta aplicación puedes interactuar con tus amigos por mensaje directo o llamada como si de WhatsApp se tratara. Aunque con una muchísima mejor calidad. También pueden unirse a grupos llamados servidores y hacer llamadas o mensajes grupales, lo que hará más fácil jugar con otros usuarios todo tipo de juegos. Y es que lo mejor es que te puedes salir de la aplicación y la llamada seguirá estando estable. Además puedes configurar para que te salga la foto de perfil de quien está hablando y así sea más fácil identificarlos. Pero esto lo explicaré más adelante. Paso número 3. Cómo moverse en la aplicación. Si estás en un grupo de Discord probablemente existen canales de texto y canales de voz. En los canales de texto, como su nombre lo dice, son para mandar mensajes de texto. Pon mucha atención en el servidor, o sea, en el grupo que te hayas metido. Porque probablemente los canales de texto estén divididos para una mejor experiencia. Voy a explicar con el ejemplo de mi servidor de Discord. Aquí tenemos 6 canales disponibles. El canal de bienvenida. Es para dar la bienvenida a los usuarios que entren. No tiene otra función y aquí nadie puede escribir nada. El canal de reglas. Exactamente, adivinaron. Es donde están las reglas del server. Es muy importante que las lean porque si incumplen con las normas pueden ser echados de este o cualquier servidor. Además aquí se explican las funciones de los canales. Aunque yo creo que la mayoría coincide casi con las mismas reglas. Y por favor, si estás viendo este video evita estar insultando o molestando a la gente en los servidores. En serio, no es chistoso y solo ganarás que nadie te deje entrar a ningún lado. En este canal, al igual que en el anterior, nadie puede escribir nada. Among Redas. Aquí pueden pedir unirse a salas del juego o inclusive ustedes crear unas y mandar su código de su sala para que los demás se unan. Memes. Básicamente es para poner memes. Y para finalizar. El canal de anuncios. Donde pongo cosas importantes del canal de YouTube o del mismo servidor. Aquí tampoco puede escribir nadie. Dependiendo del servidor donde te hayas unido, son los canales que habrán. Así que ahora ya sabes cómo navegar entre ellos. En los canales de voz no hay mucho que contar. Tengo uno donde pueden hablar de lo que sea. Y se pueden unir hasta 100 personas para platicar. Y los otros son para jugar Among Us con un máximo de 10 personas para que estén hablando solo los que estén jugando. Si quieres unirte a nuestro super servidor de Discord, puedes ir picando de aquí arriba a la derecha. También dejaré un link en la descripción del video y en el comentario fijado. Aparte, déjame decirte que si eres de los usuarios más activos, irás subiendo de rango. Y si alcanzas uno de los niveles más altos... Bueno, no te voy a contar. Mejor ve a unirte y averígualo tú mismo. Es más, vamos a aprovechar esto para explicar el paso número 4. ¿Cómo unirme a servidores de Discord? Siempre habrá un link de invitación. Solo tienes que darle click en aceptar invitación y listo. No hay que hacer nada más. Cuando te metas al servidor, puedes picarle al icono donde están las personas para ver cuántas personas hay dentro. Y ver quiénes son los administradores, moderadores, etc. Los cuales te estarán vigilando por si incumples alguna norma. Así que mucho ojo con lo que haces. Paso número 5. Super Taco, me llegan muchas notificaciones. No te preocupes amigo. Para silenciar, tienes dos opciones. La primera está buena porque puedes escoger de qué canales puedes recibir las notificaciones. Por ejemplo, nadie quiere recibir notificaciones del canal de bienvenidos. Entonces, solo tienes que quedarte presionado en el canal y darle en ajustes de notificaciones. Después le puedes dar en nada o solo menciones. Digamos que no quieres recibir notificaciones de ningún canal. Solo el de Among Retas, para estar siempre al pendiente cuando juegan. Entonces, haces el mismo procedimiento con todos los canales, excepto con el de Retas. La otra opción es para silenciar todo de una. Solo le dan en el icono de Super Taco o del servidor que estén y le dejan presionado. Le dan en notificaciones y luego le pueden dejar en solo menciones. Para que te notifiques solo cuando alguien te etiquete. Este está muy bueno porque luego los etiqueto para que jueguen conmigo. Así que les recomiendo dejar este activado. Paso número 6 Super Taco solo quiere un server para mí y mis amigos. Si lo que quieres es crearte un server para jugar con tus amigos más cercanos. Le tienes que picar en la barra donde están los servidores. Oprime el botón más y nos saldrán dos opciones. Entrar a un servidor o crear un servidor. Le damos en crear server y aquí ustedes pueden ponerle cualquier nombre. Y poner una foto de perfil para el grupo. Le damos en crear y nos saldrá opciones para invitar a tus amigos. También puedes copiar el link de tu grupo y enviarlos vía Whatsapp, Messenger, etc. Nota. Si quieres que tu link nunca cambie. Se meten a invitar usuarios y luego seleccionen establecer este enlace para que nunca expire. Ahora en tu server para crear canales le damos al botón más. Elegimos si es canal de texto o de voz. Le asignamos su nombre y listo. Ahora puedes mentar madres e insultar a tus amigos más fácil y rápido. Hay más cosas que puedes hacer para mejorar tu server, como meter bots que te ayuden, etc. Pero si no quieres meterte en tantos embrollos, solo únete a nuestro grupo de Discord. Link en la descripción y en el comentario fijado. Paso número 7. Ve quién está hablando mientras juegas. Para hacer eso tienen que ir a su icono. Luego bajan hasta ajustes de la aplicación, voz y video. Y luego en overlay. Aquí habilitarán la casilla y listo. Paso número 8. Mejorar la experiencia en tu juego. Cuando ya tengas el overlay activado, puedes picar en la burbuja. Y ahí te da la opción de silenciar tu micrófono cuando estés jugando y activarlo. Para no tener que salirte del juego y este no se te cierre. Y así también evitas que los demás escuchemos cuando te estén regañando. Paréntesis. Si te metes a una sala de voz, ten la decencia de ponerte unos auriculares. Porque si no, tu celular va a estar captando el audio de los demás y se va a estar repitiendo. Y es un ciclo interminable y es bastante molesto para estar jugando o simplemente para platicar. Pueden ser unos audífonos de 10 pesos del mercado. Con que no se escuchen las voces de los demás, con eso ya no hay problema. Y paso número 9. Picar a la derecha para suscribirte a este canal. ¿Por qué? Porque gracias a este video ahora eres un crack del Discord. Aprendiste cómo funciona un server, cómo crear el tuyo y hasta para tener la burbuja activada como el mismísimo Rubius. También pícale al video de la izquierda que te mereces un video así de guapo como tú. Eso es todo banda y sean bienvenidos.